Bueno, en el video de hoy voy a maquillarme porque sí Y les voy a contar mi experiencia de una producción con un artista esta semana Estoy un poquito enferma, así que voy a tener la voz rara Para los que no me conocen, soy Moris Hago tutoriales, reseñas y vlogs en este canal de YouTube Subo cosas más dinámicas y vestite conmigo y todo en Instagram y en TikTok Así que vayan a seguirme, es arroba morismakeup Vamos a empezar con la piel Voy a usar este primer de Revlon, el Rose Glow Que este estuvo bueno, no sé si de primer Pero me gusta más como usarlo solo Tipo si no me voy a maquillar Porque te da como un poquito de brillita en la cara y te queda luminosa De base quería usar esta que no la uso hace mil Que es de Max Factor Y no la uso hace mil porque es como muy mate Me gustaría que después sea un poco más hidratante La tengo que oscurecer, así que la voy a oscurecer con la True Match de L'Oreal Que esta la uso siempre como para mezclar con otras bases Lo mezclo en la paletita que siempre lo limpio con alcohol antes de usarla Y lo aplico con la brocha SP22 de Hidrat Para los ojos quiero intentar como un delineado que estoy viendo bastante Que es medio como delinear como si fuese hacer un delineado con colita Pero no hacer la colita Te hace un poco el ojo más redondo Tengo la piel toda cartonada Porque como que las partes que estén un poquito más secas O un poquito más irritadas Queda como muy seca, es eso Así que me voy a tirar ya el Setting Spray El de Milani Make It Last Que lo estoy usando un montón Y se me va a acabar y no lo voy a poder conseguir y voy a llorar Así ya voy hidratando Mi rutina de corrector está siendo como bastante igual siempre Voy a usar el Hydra-Ed Pro Yaluron Concealer de Hydra-Ed en el tono 70 Peach Para cancelar las ojeras Pero esta vez voy a usar el Instant Age Rewind Eraser Que le saqué la esponjita Recomendación No por higiene Bueno sí, porque esto lo puedo usar en clientas sin la esponjita Lo que tiene es que con la esponjita gastas mucho más producto Cuando controlas más lo que sale y usas todo lo que sale en la esponja Es como que te absorbe la mitad de lo que sale Uy, puso un montón La idea es efumarlo O sea, poner tan poco Que cuando lo efumás O sea, ves que se cancela posta el color No te tiene que quedar naranja O sea, por ahí ves que la zona queda medio apagada Pero no se tiene que ver naranja Si se ve naranja es o es muy oscuro el tono para tu piel Y ahí necesitas como uno más duraznito, más apagado Lo puedes mezclar con el corrector de tu color de piel O pusiste mucho No queda tan mal acá igual Voy a aplicar el de mi color de piel Que me queda un poco claro Yo lo sé Me hacía que mezclarlo con el otro Como que quiero... No tengo esta fórmula más oscura Y no quiero mezclarlo con el Pro y Aluron Porque este es más finito Definitivamente me queda muy claro Porque sí un poco quemada Acá lo estoy poniendo en la zona T Para nivelar un poco como lo claro que es el corrector Ya empiezo con el story time, eh Y ahora uso el polvo Insta Fix & Matte de Rimmel Este es mi polvo favorito y bastante económico Dentro de todo Con uno de estos, estas cositas Es lo mejor que me pasó en la vida Para aplicar polvo Mejor que una brocha Mejor que una esponja de maquillaje Te deja todo como... Como muy, muy suave No sé, es perfecto simplemente Bueno, empecemos con el story time Fui contratada por una productora Para maquillar a un artista Para unas entrevistas para los Latin Gravis Top Y fui... La artista llegó re tarde Era encima microcentro, pobre Yo vivo en San Fernando Tipo zona norte Y esto era en microcentro Mi viático le salió muy caro Pero bueno, que iba a ser Bueno, hoy bronzer y eso va a ser en polvo Voy a usar el Revlon Skin Lights Este bronzer es muy bueno Tipo el tono es espectacular Cuando llegué es como hasta... Pregunté Me recibieron los dueños del estudio Era como en un estudio de grabación Porque quedaba lo tipo... El setup Ay, perdón Estoy como un poco dormida Y un poco enferma Entonces, uff Me ven la pantalla de la cámara Y quedó un montón Uff Manchón Bueno Entonces ya llego Y es tipo, ¿dónde me pongo? Y había una mesa Yo como, necesito una mesa y luz Nada más O sea, me dijeron Había una en el pasillo Y me dijeron, acá está bien Y después se ponen a hablar entre ellos Tipo, no, pero Como no lo podemos... Le tenemos que dar un cuarto Como que esta persona Necesita estar más cómoda Porque es él Y me llevan a un cuartito Entonces yo preparé todo Y ya cuando estaba llegando Era tipo, bueno Anda a esperarlo ahí Como que no tienen que perder el tiempo Tampoco Entonces yo me voy al cuartito Cuando estaba por llegar 40 minutos tarde Me voy tipo ya a esperarlo Y ya escucho que cambia la vibe del... Ah bueno Antes Mientras preparaban todo Era tipo, bueno No, esto no es porque no le gusta Esto no es porque le gusta Y es tipo, bueno Princeso Voy a intentar defumar esto Más Me quedo remancho Entonces yo tipo Escucho como que llegó Que ya está Estaban todos como un poco más tiesos Y digo, bueno Ahora va a venir Y pasan 10 minutos Y es tipo, nunca vino Y dejé de escuchar cosas Digo, qué raro Y bajé Y tipo, estaban como los dueños del estudio Y me miran como No sé qué hizo maquillar No sé qué pasó Y me dijeron Allá está la asistente Hando de hablar con ella Y voy a la asistente Y me dijo Ay no Tiene un bronceaje espectacular Que le encanta Y no sé qué le maquillar Y yo digo Bueno Y nada Estuvo tipo media hora Haciendo una entrevista Se quería ir a la mierda Tipo Menos ganas le puso Y nada Después tipo El productor estaba como Perdón Me dijeron que contrato Una maquilladora No sé qué onda Pero el pie No quería perder el tiempo Voy a aplicar ahora Un broncear más iluminador Se llama Baked broncear De paladio Que está muy bueno Es como Tarega más luminosidad Me dice como Perdón No sé qué hizo maquillar Y yo estaba tipo Re triste Como la puta madre Me reservía Tipo estaba re bueno Si lo podía maquillar Pero nada Mala onda Qué mala onda Voy a usar este rubor De Max Factor Hoy la puta Roto Que este había hecho Como un haul Medio reseña Cuando lo compré Que es el Creme Buff Blush Que se me rompió Y me terminó decepcionando Porque no No pintaba Básicamente Qué raro hacer todo Con polvo Y nada Eso fue todo Y yo estaba tipo En historias Como mostrándoles Y después Es tipo Bueno Fail Me quedé sin trabajo En la mitad de mi trabajo ¿Quién es este chico? Este señor? No sé si decirlo Pero bueno Lo voy a una pista Su nombre empieza con F Y su apellido con P Y es muy famoso Argentino Y acaba de salir La serie de su vida Ahí tenés Ya se dieron cuenta Bueno ahora sí pinta Por ahí porque se me rompió Y quedó como más Pigmento suelto Y eso fue todo La historia de Cómo casi me maquillo A un artista Y doy un salto En mi carrera de maquilladora Pero no fue así Ahora que terminé la piel Me voy a poner de vuelta Siento que estoy re abajo En este video Tipo me acabo Igual ya lo dije Me acabo de despertar Y estoy Me voy a enterar mucho Bueno para empezar Con los ojos Voy a usar Mi paleta personalizada De Hydraed Y voy a usar Este color Que no me acuerdo el nombre Y como que voy a hacer Medio como contour En los ojos Porque no van a tener Mucha sombra Es más como Protagonista al diseñado Y va a ser Medio como sutil Elegante Entonces empiezo Aplicándolo Acá en la cuenca Y ya voy empezando A hacer tipo Medio onda Circular Todo Tipo no lo voy a rasgar Todo así Pero bueno También tuvo otra producción Esta semana Muy bueno Para una marca de ropa Que es lo que más me gusta Hacer como más Para indumentaria Y me gustaría Que me llamen Tipo para ser Más editorial Si un poco como Más artístico Editorial Pero bueno Ya va a llegar Estoy tipo Mandando mensajes A estudios Como sin filtro Es como Hola Puedo trabajar ahí No, no digo eso Pero bueno Un poquito de En sombra de esta pareta All Nudes De Avon Le da la pena Hay reseña en el canal Voy a usar Esta de acá Si como que Agarra así poquito Es más brillito Tiene un poco de color Igual más doradito Para que queden Los brillitos Así esparcidos Voy a usar Un delineador Con puntita así De marcador Este es de Catrice It's Easy Tattoo Liner Y empiezo Marcando bien Las líneas De las pestañas A ver si me sale bien El delineado Porque cada vez que Uff Cada vez que explico Cómo delinear Mientras me delineo Me queda mal Y ya me equivoqué Voy a ver el delineado Va a ser como Un cachín grueso Y acá voy como Empezando A hacer como Una pequeña Colita ahí en la punta Pero no quiero como Extenderla así Quiero que quede Como justo Bordeando la línea De las pestañas No me voy a pasar Más Pero si bien Hay como una punta Medio pequeñita Para que quede Como redondo el ojo Pero no tanto Como es Medio vintage Así ¿Cuándo? Tipo De los 60 Pero moderna Y voy a Acá Hacerlo más finito Tipo De la mitad del ojo Para adentro Para que también Al estar un poco Más grueso En el final del ojo Un poco Te como Te lo hace Un cachín Más rasgado Bueno Era lo que quería Me salió bien Vamos Este sería Redelineado perfecto Para Párpado encapotado Porque es como Que la Colita No se va A extender Sobre Tipo Lo que cae Acá Queda como Justo Bordeando las pestañas Ahora para abrir Más el ojo Voy a usar Un Delineador cremita Este es el Intense Pencil De Wicon Que es Una marca Italiana Disculpen Voy a poner En toda la línea Agua De abajo Estoy polvosa Es como que De cara Estoy Modo 2016 Pero bueno Fue Voy a usar El delineador Glimmer Stick De Avon Para delinear La línea De pestañas De arriba Uy Me manché La más inútil Del planeta Si se manchan Con delineador No es como La máscara De pestañas Lo tenés que Limpiar Al segundo Por ahí Ni siquiera Necesitas Producto Y ya Lo sacás Antes de que Se seque Y voy a aplicar La máscara De pestañas De Essence Bueno No descargué El pincel Y me quedó Muy cargado Entonces paso Un cepillito Pongo el dedo De atrás Y hago así Para sacar El producto Viste cuando estás Como un poco Enferma Y el cerebro No te funciona También Y ahí Estamos Con los ojos Me ha re gusto Cómo quedó Siento que es Como un delineado Bastante Acorde A mi forma De ojo Para los labios Voy a usar Este Intense Pencil De Bicom Es como un Nude Un poquito Más oscuro Y me voy a poner Este labial De Note Que es el Matte Moist Lip Gloss En el tono 414 ¿Saben qué me di cuenta? No estoy usando Nada de Iluminador Como que uso Productos para los cachetes Muy Luminosos Ya que tienen Como un poco de brillo Entonces ni pongo Iluminador Y como que están Re volviendo Las marcas Están re sacando Iluminador de vuelta Más las de Estados Unidos Igual Tipo Rare Beauty House La de Lady Gaga Tienen unos Hermosos Pero todavía no vi Como que Maybelline y L'Oreal Hayan sacado Este Marca Palladio Y Note Lo pueden conseguir En las margaritas La verdad En Note Lo que más me tentó Fueron Estos Los labiales Pero Palladio Es tipo Todos los productos Me manché Todo con negro Los cachetes Ah Me mandan las cejas Que quería usar Este Wonderful Brow De Rimmel Que tiene color También hice reseña Hace bastante Bueno Este sería el look de hoy Espero que les haya gustado Este tutorial Delineado Un poquito más distinto No es nada raro Pero bueno No es tan Lo que se suele hacer Acuérdense De suscribirse al canal De la que quiera el video De los otros tutoriales Y de seguirme en Instagram Y en TikTok Así que nos vemos El próximo video ¡Gracias!